¡Llegamos a Ámsterdam! ¡Ya llegué a embellecer esta ciudad! Mariel, ¡qué baratos son los taxis aquí! ¡Solo cuestan 30 pesitos! No, Paleta, aquí son euros. Ah, por eso tienes que sacarme más seguido. ¿Y eso cuánto equivale? Son como 600 pesos. ¿600 pesos? ¡Pero no llevamos ni 15 minutos! Ya, Paleta, deja de ver el taxímetro que me estresas. Mejor punta a ver las calles. ¡Oh, no! ¡52 euros! ¡Mejor me voy caminando! ¡Bájenme aquí! Ya, Paleta, el que convierte no se divierte. ¡Yupi, wow! ¡Qué bonito es Ámsterdam! ¿En dónde está en el mundo? Ámsterdam es la capital de los Países Bajos. ¡Pobrecitos! ¡No pudieron ser de los altos! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Ahora reproduce campana sobre campana! ¡Ja, ja! ¡Ni que fuera Alexa! ¡Colorina es una iglesia! Ámsterdam se compone de un gran número de canales por lo que se le conoce como la Venecia del Norte. Los canales están llenos de casas flotantes en donde viven familias y personas. ¿Y las paletas qué? Creo que también viven algunas paletas, pero de las que se comen. Nuestra especie es la más evolucionada de las paletas porque sí hablamos. Me siento tan privilegiada de tener voz. Mariel, ¿podemos dormir en una casa flotante? De hecho, sí hay opción de rentarlas y dormir en ellas en lugar de los hoteles. Y también tienen baños, recámaras, cocina... Todas las comodidades. ¡Guau! Estamos frente a una casa flotante hecha especialmente para gatos llamada Cat's Boat. Es decir, la casa de los gatos. Y puede que sea la única casa flotante en el mundo. De hecho, está abierta al público, la entrada es totalmente gratuita y se aceptan donaciones para alimentar y cuidar a los gatos. Mariel, cuéntanos más de Ámsterdam. ¿Para qué, Huguito? Con tu cabeza de palo olvidarás la información en segundos. Paleta, Huguito tiene derecho al conocimiento. En Ámsterdam hay más bicicletas que personas. Más del 60% de los habitantes se mueven todos los días en bicicleta. En la carretera la proporción aproximada es de tres bicicletas por cada coche. Hay que tener cuidado para que no nos aplasten. Ya no quiero más cirugías. Cuidado, Paleta, muévete de ahí. Mariel, ¿por qué las casas son tan estrechas? Entre el año 1600 y 1700, la cantidad de impuestos que debían pagar los ciudadanos se medía en función a la anchura de sus casas. Entonces, entre más estrecha la casa, menos impuestos pagaban. Así es, por eso hay muchas casas estrechas de cuatro o cinco plantas. Entonces, entre más estrecha la fachada, más codos. Paleta, no digas eso. ¿Y cuál es la fachada más estrecha de todas? Esta. En Singel 7 está la casa con la fachada más estrecha del mundo, que mide tan solo un metro de ancho. ¿Entonces ese fue el más codo de todos? Paleta, que no digas eso. Mira, justo está saliendo una persona de su casa. Ups, espero que no hable español. ¡Yupi, guau! Mira este cochecito. Mira, ese coche también está muy estrecho. Mariel, ¿por qué las casas están inclinadas hacia adelante? Parece que se van a caer. Se construyen así para poder subir muebles y demás objetos en las mudanzas porque es imposible subirlos por las escaleras. Y la fachada está inclinada para que los objetos colgantes no choquen contra ella. ¿Ese ganchito es para amarrar los muebles que suben? Exacto, muy bien, Paleta. Mariel, los holandeses son muy altos. Me siento un hobbit. Sí, de hecho son tan altos que la media de los hombres es de 1.85 metros. Lo que equivale a 13 juguitos puestos uno sobre otro. En Amsterdam hay muchos museos famosos como el que tengo aquí atrás, en donde fue la casa y taller de Rembrandt el pintor. Rembrandt es considerado el artista más importante de la historia de los Países Bajos. Estamos frente a la casa de Anna Frank, que actualmente es un museo. Fue una niña que falleció a los 15 años en la Segunda Guerra Mundial y estuvo escondida en esta casa durante dos años y medio sin poder salir a la calle y con cuidado de no hacer ruidos que se pudieran oír desde afuera. ¡Qué triste! Sí, pero Anna nos enseña que a pesar de la difícil situación que vivió, encontró la manera de buscar momentos felices a través de la escritura. Anna tenía un diario que le regaló su papá cuando tenía 13 años, en donde narró su vida y los miedos que tenía en tiempos de guerra. Ella soñaba con ser una escritora famosa. ¿Y lo logró? Claro, porque su diario se convirtió en un libro muy famoso. Cuando Anna murió, su padre publicó el diario en 1947 y el libro ha vendido más de 35 millones de copias. Me acabo de volver fan de Anna Frank. Amigos, nos encantó estar en Amsterdam. Es un lugar que vale muchísimo la pena conocer y nos vemos muy pronto para nuevos viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!